¡Hola canal amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Los Naco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video Espero les guste, si es así ya saben denle like, compartanlo Y dejen acá abajo en sus comentarios que les pareció este video Vean, acabo de cambiar mi look Y espero les guste, dejen ahí abajo en los comentarios si les gusta Juan, vamos a llegar casi a 4K en Roy HD Así es amigos, ya saben que se pueden ir a suscribir igual al canal de Roy HD Porque ya sé, si les gustan los juegos, si quieren diamantes, si juegan Free Fire Si son niños ratas, vayan al canal de Roy HD que se los dejo en la esquinita O acá abajo en la descripción Queremos festejar porque ya somos 1400 subs de los Naco Brothers Amigos, muchas gracias en verdad a todos los que nos están apoyando Los que vienen de mi parte, igual Muchas gracias, sigan a Juan en su Instagram que va a estar apareciendo por acá Pronto va a ser un video conmigo Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Naco Brothers Oficiales Estamos comiendo el mundo Revió Record Y en las personales, Hernández Rodolfo y Juan José Hernández Así que, ¡vamos a comenzar! Y bueno amigos, ya están acá los papás Naco Así es, ¡uhuu! Saluden papás Naco Y bueno amigos, pues ya saben, como ya vieron ahí abajo en el título Vamos a ver quién nos conoce mejor Si el papá Naco o la mamá Naca Bueno, así a mi parecer, creo que los dos nos conocen bien Pero mi papá no se sabe la fecha de mi nacimiento La neta güey, dime al chile güey, qué pedo Ya saben, los pueden seguir en Instagram, está acá abajo en la descripción Igual nuestras redes sociales van a estar por acá ¡Vamos a comenzar! ¿Quién es el más limpio en forma de barrer, limpiar su cuarto? Ustedes digan, ¿quién es el más limpio en ese aspecto? A ver tú papá Naco Claro ¡Por él! Esta pequeña parte se llama felicidad ¿Quién es el que se porta mejor? Ustedes decidan, saquen su papelito A ver ¡Juan! Escoge uno, escoge uno Ya Este roto Pero ya, los dos escogieron a Juan Estamos de acuerdo que se porta mejor Juan Así que vamos contigo Juan ¿Quién es el más no vieron? ¿Quién es el más galán? Obvio yo O sea, los dos, güey Chale Pues ¿qué piensan? ¿Que no? ¿Esta cara no va a alzar morritas o qué? Bueno, vamos con la otra ¿Quién cree que gasta más dinero? Dos, tres A ver ¿Cuánto? ¡Ya nos exhibiste! Ya, ahí está Salud, salud Pues ya vieron ahí Son sinceros los papás, nacos Son sinceros Ah, sí, sí ¿Quién es el que más se desempeña en los deportes? Una, dos, tres ¡Oh! Juan, los dos Bueno, ni uno, ni uno ni otro No, otra, es que los dos Es que en eso Ustedes ya vieron amigos Los papás siempre van a apoyar a los dos Porque ya sea Juan, ya sea Rob Pero pues nos apoyan a los dos Así que vamos a otro ¿Quién cree que es el más guapo? Ahí está El vanilloso de Ron Está más que dicho Una, dos, tres Ya saquen, a ver Está más que claro Está más que claro amigos O sea Se llama el Persever Feo Hasta mi papá lo sabe Güey, pero en cada video que vamos con entrevistas ¿Quién cree que es el más guapo? Oye, oye Dale, dale, dale Duro ¿Quién es el más aventado? O sea, el que le vale todo Ustedes pongan Una, dos, tres Yo pensé que era yo Yo pensé que yo era Neta, neta, neta ¿Quién es el más huevón? Acá en México huevón O sea, no es como Argentina Que dice huevón O el concha de tu madre No, no, no O el Chile ¿Ves qué le dicen huevón? No, no, no Acá en México huevón Se define como Que te da la flojera Que no quieres hacer las cosas Perezoso Perezoso No sé como ustedes lo conozcan Dejen ahí abajo en los comentarios La mamá naca ya está A ver, la mamá naca A ver, papá naca ya No No manches Bueno, en algunas cosas sí, amigos En algunas cosas, como siempre ¿Quién es el más comelón de los dos? Pues... Uno no tanto Y el otro así Pues sí, creo que sí, tú ¿Yo? Sí, creo que sí La decepción La traición, amigo Sí, ¿por qué no? No saben hacer ejercicio siempre Aunque coman chatarra y todo Pero hagan ejercicio Es así ¿Quién creen que tiene mejor porte O mejor outfit? Sean sinceros Sean sinceros A ver, a las de tres Una Dos Tres A ver Los dos Juan y el rodo ¡Rodo! Es que va a decir la mamá Que Juan es el más vagabundo Sí, pero o sea Se viste vagabundo, ¿no? Pues es que Solo que ponga los dos No sé por qué Bueno, ahí está Fue sincera Fue sincera la mamá naca Y bueno, amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Ya saben Denle like Compártalo Y dejen acá abajo En sus comentarios ¿Qué les pareció este video? Igual ya saben Vayan a seguir a los papás nacos En su Instagram Allá abajo En la descripción Está Y por acá También va a estar apareciendo Nacobrother Revilla Records Estamos comunicando al mundo Y Juan José Hernández Y Rodolfo Hernández En todas las redes sociales Y amigos Si ustedes gustarían Que toda la familia naca saliera ¿Y quién es más probable? ¿A qué? Déjenlo ahí abajo En los comentarios O con un bonito like Ya saben Y muchas gracias A los papás nacos Que estuvieron acá Un aplauso Un aplauso Gracias A ver amigos Por si no los conocían A los nuevos suscriptores Aquí les presentamos A los papás nacos Ellos también salen En los vlogs Cuando nos vamos a aventuras Pero pues ahí andan Con nosotros Así que Ahora sí amigos Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Y pues ya saben Estamos comiendo al mundo Bye